Bueno, tenemos la figurita esta, ¿no? Un círculo y dentro aquí otro círculo. ¿Cuál es el área de esto? Vamos a suponer que el radio del círculo grande fuera 10. Entonces el área del círculo pequeño, ¿cuál es? ¿Cuánto vale? 5. La mitad. Bueno, ahora calcula el área del grande, que sería pi por el radio al cuadrado, y calcula la del pequeño. Xipi por 100 menos xipi por 25. 235 con más de sentido. Área grande, bueno, área pequeña. La otra, la de Batman, era una cosa así. Una semicircunferencia. Y ahora aquí lo que hacen es, hay el pollito, la que ha ligado el pollito. ¿Vale? Podría ser el bat, batarán, que es el boomerang de Batman, el batarán. Entonces, yo veo aquí claramente, voy a suponer que el radio de la grande es, lo mismo, 10. Entonces, el radio de la chica va a hacer 5, la mitad. Pero aquí tengo la mitad de la circunferencia grande nomás, ¿lo veis o no? Sí. Entonces, lo que hago, el área del grande sería, el área de la circunferencia grande, pi por el radio que es 10 al cuadrado entre 2. ¿Qué me va a dar la mitad de lo de arriba? ¿El de 2? Sí. La mitad de una circunferencia, lo tengo que dividir entre 2. No es que esa sea la fórmula del área de la circunferencia. Sería 157,08. Y el área pequeña, si os fijáis, son 12 semicircunferencias, entre las dos harían una entera. ¿Vale? Pi R cuadrado. ¿Lo veo o no? No lo veo. ¿Estás aquí o no? No. El área de toda esta circunferencia de la mitad es, el área partido 2. Y el área de esta son 12 semicircunferencias, daría una entera. ¿Pero no es radio 5? No, es radio 5. Yo lo que he cogido es esta, y la uno con esta por debajo, y me da una circunferencia entera, de radio 5. No de radio 10, de radio 5, que es lo que tiene esto. Este casito es este, y este casito es este, pero da la vuelta. ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Sería 157,08 menos 78,54. ¿Cuánto es? 96,54. Si fueran metros, pues metros cuadrados. ¿Vale? No, 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 no.